MÚSICA. DICE AÑOS DESPUÉS DE PRESENTAR SU TEMA ME EQUIVOQUÉ, MARIANA REGRESA CON UNA NUEVA VERSÓN DE ESTA CANCIÓN PERO A RITMO DE BANDA Y ACOMPAÑADA DE UN JOVEN TALENTO DE LA MÚSICA. MAGALIA YALA NOS PRESENTA TODO EN EXCLUSIVA. UN BAR EN GUADALAJARA JALISCO FUE EL ESCENARIO IDEAL PARA QUE MARIANA Y CINTIA RODRÍGUEZ FILMARAN EL TEMA ME EQUIVOQUÉ A RITMO DE BANDA. VA A SEGUIR SIENDO UN TALISMÁN PARA MÍ HASTA EL DÍA QUE DEJE RESPIRAR SEGURAMENTE. ME EQUIVOQUÉ, ME EQUIVOQUÉ, ME EQUIVOQUÉ, ME EQUIVOQUÉ. POR QUÉ NO COMPARTIR LO QUE PARA MÍ HA SIDO TAN VALIOSO CON ELLA QUE SE LO MERECE. EL VIDEO NOS ENVUELVE EN EL DELICIOSO AMBIENTE NOCTURNO DE LOS ANTROS DONDE MARIANA Y CINTIA PARECEN EMERGER DE LA FANTASÍA CON ATUENDOS ENTALLADOS Y TRANSPARENCIAS QUE PONEN A VOLAR LA IMAGINACIÓN DE CUALQUIERA. LA CANCIÓN EMBLEÁTICA EN LA CARRERA DE MARIANA SE CONVIRTIÓ EN UN TALISMÁN NO SÓLO PARA LA NIÑA BUENA SINO TAMBIÉN PARA CINTIA A QUIEN EN LOS ALBORES DE SU CARRERA EL PÚBLICO MEXICANO LE PEÍA LA INTERPRETACIÓN Y AHORA GRACIAS A LA IDEA DE MARIANA PODEMOS VER JUNTAS A ESTAS BELLEZAS. NO ES DIFÍCIL CUANDO LAS DOS SE RESPETAN CUANDO LAS DOS SE ADMIRAN CUANDO NO HAY ENVIDIA SABES COMO QUE ESO FLUYE TOTALMENTE. NO FUE UN MONTAJE DE COREGRAFÍA LO QUISIMOS HACER MUCHO MÁS ORGÁNICO LO QUE NOS IBA HACIENDO. LA NALGADA SÍ ME GUSTA PERO TE VOY DICE UNA COSA DICHE LA NALGADA ES DE MARIANA YO LA IBA A COMPARTIR TAMBIÉN PERO NO QUISO. SE LE IBA A DAR YO. SÍ. CREO QUE NOS FALTÓ DARLE YO NALGADA A MARIANA Y QUE ME DERA UNA. LA VERDAD SÍ. UN VIDEO RODEADO DE BUENOS DESEOS Y COMO SÍMBOLO DE BUENA SUERTE LA PRESENCIA DE LA MAMÁ DE MARIANA. BUENO, Y ESA NALGADITA QUE USTEDES SEGURAMENTE QUISIERAN VER, LA VAN A PODER VER CUANDO ELLAS CANTEN JUNTAS PORQUE PRETENDEN HACER UNA GIRA Y DÉJAME DECIRTE QUE LO MÁS IMPORTANTE ES DE VERDAD ME ENCANTA VER A GENTE, A MUJERES CON DESEOS DE SALIR ADELANTE PORQUE ELLAS ESTÁN A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, QUE NO SOLAMENTE SEAN LOS VARONES LOS QUE SE ESCUCHAN EN LA RADIO, SINO TAMBIÉN LAS MUJERES. Y SOBRE TODO QUE GANEN IGUAL, ESO ES MUY IMPORTANTE. GRACIAS POR TE INFORME MAGALY. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.